Paraguay, Brasil, Brasil, Paraguay y el querido profe Benicio Martínez va a encender a ver el micrófono si podés encender el micrófono profe tenés que encender tu micrófono, encendé tu micrófono me estás escuchando, si hay que encender ese micrófono si alguien le ayuda ahí al profe, por favor recibiéndome Bruno ahora sí, perfecto, cómo te va, qué placer verte profe, cómo te va, cómo estás hoy en el día de, cómo estás hoy, a ver muy buen día Bruno, gusto, extensivo, te saludo a todos los que te siguen, te escuchan, el afecto, el cariño de siempre hacia tu persona y bueno, estoy ANP ¿Qué quiere decir eso? Estoy ANP ¿Qué quiere decir eso? Eso significa actitud, actitud mental positiva me parece muy bien, actitud mental positiva, claro bueno, cómo está el pronóstico, cómo está, me parece genial, cómo está el pronóstico para hoy, sinceramente profe porque lo que vos decís es la verdad absoluta siempre a la selección más potente de Sudamérica, eso no hay ninguna duda el Brasil actual, las figuras que posee, dentro de su estructura, está para tirar manteca al techo como se suele decir, verdad, y con el térmico Tite, que le da la posibilidad de una fisonomía de una propuesta futbolística, de una expresión futbolística, realmente de gran volumen 5 de 5, 15 de 15, es decir, puntaje ideal, podemos decir en estos momentos que Brasil ya tiene medio pasaje para el Mundial de Qatar no resignó un solo punto, hasta que, hasta que llega el día de hoy, martes 8 de junio del 2021 y se va a enfrentar a la poderosa selección de Paraguay y señor, hoy va a resignar los primeros puntos Brasil y bueno, hace 36 años, 36 años que Brasil, hace 36 años que Brasil no le gana Paraguay aquí en nuestro territorio, ¿es así o no? es así, es así, y es más, los datos estadísticos no hablan de 22 partidos de eliminatoria que no pierde Brasil imagina lo que es, bueno, entonces, a esa selección, por eso digo, estas estadísticas, esta realidad este presente y este escenario que se nos presenta esta noche, a partir de las 20.30 en el Defensores del Chaco, ¿qué tiene que significar para nosotros? una estupenda oportunidad, un lindo desafío para decir, señores, aquí estamos vamos a fantasear un poco Bruno, y le digo a tus doy, lo siguiente victoria de Paraguay, sumamos de a tres hoy, el efecto multiplicador positivo en todo el continente el mensaje que vamos a trasuntar, a transmitir al resto de los competidores Paraguay no es poca cosa, le ganó a Brasil le ganó el impacto que esto va a significar entonces, soñar no cuesta nada, punto uno ahora, me vas a decir, pero ¿cuál es la realidad, Enicio? y la realidad es que ellos son más fuertes es que ellos son más ricos individualmente, colectivamente pero también nosotros, nosotros tenemos nuestras cualidades y nuestras virtudes, lo demostramos el jueves pasado en Montevideo en el mítico centenario, sacamos, ganamos un punto y le hicimos perder dos a la selección de Uruguay que es uno de los grandes candidatos a ir también al próximo Mundial de Qatar el año que viene en el 2022 entonces, vamos a confiar me dirán, sí, pero Uruguay es una cosa y Brasil es otra escuela totalmente de acuerdo pero ojo, en el fútbol y te digo a vos, te comento y le comento a tus socios yo siempre digo en el fútbol está el fenómeno de las mantas cortas ¿qué quiero decir con eso? mantas gordas Brasil es puro ataque mantas gordas y en qué radica este pensamiento Brasil es puro ataque Brasil no especula Brasil no es sabaro en su propuesta futbolista pero tiene un talón de aquí ¿cuál es? Brasil se tapa mucho por la cabeza y se desnuda por los pies la manta corta ahora entiendo muy bien muy bien profe Benicio y yo te pregunto algo te pregunto algo ya que mencionas a Brasil a su selección y qué pasa después de este encuentro después de hoy de esta noche con Tite a ver qué va a pasar con Tite a ver te quedas bueno ya tiene un plan B Bolsonaro ya sé a dónde apuntás Jair Bolsonaro tiene ya al reemplazante de Tite y los jugadores que no quieran jugar pues va a haber nueva convocatoria Renato Gaucho es el candidato de Jair Bolsonaro pero hay una cuestión ¿no? ¿cuál es? ¿qué pasa señor Bolsonaro? porque el autoritarismo en el fútbol lo veo difícil ¿por qué? ¿por qué digo esto? ¿no? sí el mundo del fútbol y el vestuario tiene un código diferente y voy a tratar de explicar no te vas claro yo no soy dueño de la verdad en mi línea de pensamiento en base a experiencia de vida madurez de vida y capacidad de discernimiento mínimamente por lo menos te digo y le digo a Jair Bolsonaro no va a ser decreto presidencial Renato Gaucho por Tite a ver Joao Luis o nombre cualquiera Joao Luis Joao Enrique lo que quiera en vez de Neymar no es así Bolsonaro eso es uno segundo 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 ¿qué pasa si Joao Luis Joao Enrique Jair Siño lo que quiera le dice también no señor Bolsonaro si mis colegas de la selección brasileña dicen que no nosotros también decimos que no hacemos espíritu de cuerpo y yo no acepto la convocatoria su por orden no lo acepto ¿qué va a hacer Bolsonaro para estar en la cancha? Buena pregunta buena pregunta o sea que esa copa Brasil o sea la copa América en Brasil mejor dicho va todavía tener algunos puntos que limarlos ahí antes de que arranque esto que ya a días estamos de la copa América 2021 ¿verdad? ¿se van a limar las perezas antes? pero por supuesto que sí claro pero por supuesto hay una urgencia de limar a pereza la afición deportiva brasileña va a aceptar que no fue su grande figura como por supuesto que no Gabigol Neymar bueno y hoy vamos a estar hoy vamos a estar no es yo no digo yo no digo si Bruno disculpame yo no digo que no pueda solucionar seguramente habrá alternativas válidas son gente inteligente y con poder económico con poder de convencimiento estamos totalmente de acuerdo a lo mejor solucionan pero que es un problema complejo es un problema complejo porque hay intereses creados muy fuertes pero lo que quiero que se capture en espíritu es lo siguiente Bolsonaro tiene que ser diplomático para tratar el tema no como esa estructura de pensamiento como buen militar por orden superior eso es lo que te quiero significar no sé si me explico perfecto claro que sí pero también con todo esto que está contando y esa presión que tienen de por sí los jugadores ante una situación como esta que se está viviendo internamente en el fútbol brasileño por presiones políticas esto también puede hacer que ellos o trabajen esta noche en el campo de juego de dos formas o muy nerviosos o con mucha más potencia para eliminar a Paraguay en el sentido de meter goles y sacarlos de la cancha es un decir no más o sea yo creo que hay dos dos salidas que van a tener hoy en el cerebro cada uno de estos señores que van a representar a Brasil no sé si está de acuerdo conmigo totalmente digamos van a tener un problema existencial dirían los psicólogos porque es un tema para el diván así mismo es un tema para el diván ser o no ser entonces claro entonces entonces yo te digo yo te digo por experiencia el nivel intelectual el nivel de madurez de estas grandes figuras de Brasil que juegan en las grandes ligas está por encima de estas cosas ellos entienden el problema y entienden que hay un dilema pero una vez en la cancha esa es una etapa superada ahí va a aflorar el concepto del juego asociado que es el fútbol en esencia y la calidad individual que uno tiene ellos no pueden perder la memoria en cuanto a la capacidad individual porque una vez que entran a la cancha el problema Bolsonaro y el problema Copa América lo van a poner en el rincón del vestuario pero a mí no me cabe ninguna duda y por qué digo eso porque están en otra realidad Bruno juegan en las grandes ligas donde ahí la presión es otra cosa en donde hay millones y millones de dólares en juego están en otra cosa individuos como Neymar que para la convocatoria de Tite a la selección brasileña dijo un segundito señores le dijo a los dueños del Paris Saint Germain le dijo un momentito hoy vengo un rato a Sudamérica agarró su avión privado y se vino al Brasil a otro nivel hermano su avión privado no es ay tengo que ir cuatro horas antes en el aeropuerto porque me tienen que revisar y porque esto no avión privado y viene por favor otro level otro level otra cosa bueno de otra realidad decimos benicio profe profe y la albirroja claro decime y la albirroja y la albirroja como se va a presentar hoy según vos o mejor dicho que debe de hacer la albirroja hoy para parar a Brasil a ver vos crees que yo tengo la varita mágica de Harry Potter pero voy a tratar de yo creo que si la tenés bueno yo digo que nosotros hoy tenemos que mantener nuestra identidad y nuestra manera de jugar al fútbol nosotros no podemos entrar en la misma temática en la misma tesitura del jogo bonito esa no es la nuestra y si jugamos así planteamos el partido así nos van a pintar la cara pero sin ninguna duda no nosotros tenemos que entrar al defensor del chaco a la cancha con dientes apretados mirada atorva y si es posible con un cuchillo entre los pies ¿se entendió? y si hay que hacer operativo ablande y si hay que hacer operativo ablande y unas caricias aneimales y encima decirle en guaraní en castellano y en portugués nada pendejo deja de joder y que entienda el mensaje con una pequeña caricia en el tobillo ese tobillo que cuesta millones de dólares así nomás y lo dice ¡eh Benicio! el cándalo que el periodista del Paraguay alenta la violencia ya te dejo de la hermana hacemos la nuestra y vamos a ganar bueno muchas gracias ché espera antes que te vayas el 20 de junio cambiando radicalmente de tema político terreno político en Lambaré que lista Benicio Martínez a ver rápidamente no me dejes así con las ganas por favor por favor propaganda proselitista gracias por el espacio gracias por el espacio mi amigo Bruno Lista 14 B opción 1 el concejal que va a cambiar esta bucólica comunidad lambareña lista 14 B opción 1 para concejal Benicio Martín muy bien Benicio el apoyo yo sé que vas a tener ese apoyo te quiere mucho la gente son un tipo noble honesto trabajador valiente siempre buena onda bueno muchas gracias y te deseo lo mejor para esta noche también porque vos sos el analista pues porque si 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 lo que nos dice si nos dice Benicio quiere decir que no va a pasar nada Benicio tiene que dar la justa siempre así que te agradecemos mucho por el tiempo y por estar con nosotros un lujo para nosotros tenerte hoy así vía Zoom con ciertas imperfecciones técnicas pero son a veces de rigor lamentablemente este tipo de cosas pero te agradecemos mucho querido Benicio tu tiempo muy valioso para con nosotros por favor fue un placer me siento gratificado de estar en contacto y charlando distendidamente esto que tanto nos gusta que es una de las grandes pasiones del pueblo paraguayo que es el fútbol opuesta a la música que es lo tuyo también Bruno conoces muy bien tu versatilidad como profesional hace que te mantengas vigente e inalterable a través del tiempo como el buen vino así que Bruno el afecto el cariño de siempre saluda a tus oyentes también gracias gracias muchas gracias el profe Benicio Martínez con nosotros un lujo y también en el terreno político así que va a estar y va a pegar fuerte fuerte y va a pegar fuerte